La última oferta que lanzará Real Madrid para cerrar el traspaso de Kylian Mbappé. Así lo han revelado y esta será la fecha límite por la que pujarán por el futbolista. Además, se confirman renovaciones muy importantes tanto en Liverpool como en Atlético de Madrid, nuevo objetivo de Sevilla casi cerrado como su nuevo refuerzo y la salida de Martín Odegaard cada vez más cerca del equipo de Real Madrid. Amigos, estas son las seis noticias más importantes del día, repasando lo más relevante en el mundo del fútbol. Comparte este video y no olvides dejar tu manita arriba y comencemos. Real Madrid sigue muy de cerca la situación de Kylian Mbappé. Es bien sabido que el futbolista no tiene para nada seguro su futuro en París Saint-Germain y según apunta la cadena SER, el cuadro blanco ofrecerá ni más ni menos que la cantidad de 120 millones de euros a París Saint-Germain antes de que acabe el mes de agosto para tratar de hacerse con sus servicios. Será algo así como su última oportunidad para cerrarlo en este verano, por lo que esa es la cantidad. La verdad un poco baja tomando en cuenta cómo está el mercado y el precio de El Francés. El equipo de Atlético de Madrid ha decidido mover ya ficha para mejorar su plantilla. En este caso porque acaba de anunciar el cuadro rojiblanco una renovación esperada, la de José María Jiménez, a quien el campeón de la liga retiene por cuatro temporadas. Así lo han hecho 100% oficial. El central uruguayo de 26 años, el gran referente en la defensa de este equipo, se queda hasta el año 2025. Ya lo han confirmado al 100% y firma de esta manera su contrato con un aumento salarial, del cual no se han dado detalles aún, pero así se ha hecho oficial. Se confirma la renovación de otro defensa central muy importante. Y en este caso, desde el equipo de Liverpool se ha confirmado ya al 100% la renovación del futbolista, el cual se tuvo que perder la pasada temporada por una grave lesión. Pero ya está de regreso y ha firmado ya su renovación con el equipo de Anfield hasta el año 2025. Así lo han hecho 100% oficial esta misma mañana. El futbolista ha sido blindado, además le han dado un aumento salarial y de esta manera Liverpool asegura su defensa dándole la confianza todavía a pesar de su lesión a Virgil van Dijk. El equipo de Real Madrid sigue tratando de colocar a sus descartes. En este caso, como nos cuenta el diario AS, la salida de Martín O'Degard parece muy cercana, toda vez que entre los blancos y los Gunners han acercado posturas para que el noruego cambie de aires, quizás de forma definitiva. Y es que como sabemos, la temporada pasada estuvo a préstamo solamente por un año con los Gunners y terminó regresando. Pero ahora que el futbolista ha dado luz verde para su salida, los Gunners ofrecen 50 millones de euros por su traspaso, por lo que muy pronto se podría hacer totalmente oficial el traspaso. Esta mañana la UEFA ha hecho totalmente oficial la lista de los futbolistas los nominados a Mejor Jugador de la Champions League 2020-2021. El premio se dará el 26 de agosto en Estambul. Donde nos encontramos primero en los porteros están nominados Tibut Courtois, Ederson y Eduard Mendy. Por parte de la defensa tenemos a César Aspiricueta, Rubén Díaz y Antonio Rüdiger. Centrocampistas se encuentran Kevin De Bruyne, Jorginho y N'Golo Kanté. Y delanteros están Erling Haaland, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. Cada uno por posición será elegido como el mejor de la última UEFA Champions League. El equipo de Sevilla está muy cerca de reforzar su ataque. Y ni más ni menos, ya están bastante cerca de cerrar el traspaso del futbolista mexicano Jesús Corona. El Tecatito que se encuentra en el equipo de Porto, máximo asistidor de la última temporada con los dragones, pues de esta manera terminará llegando al equipo de Sevilla, a cambio de una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Así lo aseguran desde Portugal. La verdad es un futbolista con gran explosión, mucho desequilibrio y que llegaría a hacer grandes cosas a Sevilla. Vamos a ver qué pasa y si se cierra muy pronto. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video, ya sea Facebook, Twitter, YouTube o Instagram, para que te enteres sobre todo en el fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video esperando te haya gustado bastante. Si fue así, no olvides compartirlo y muy importante dejar tu manita arriba. Te invito también a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós. ¡Gracias!